de la ciudad de la ciudad de Fallece una mujer tras caerle pared en Constanza durante fuertes lluvias. Inundaciones dejan derribo de pared, así como tamponamientos en Santiago Oeste. Presidente Luis Abinader encabeza Consejo de Ministros y Directores. Bienvenidos a Noticiero Universal. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos ciertamente para iniciar esta nueva entrega de Noticiero Universal. Gracias, hoy es jueves 6 de junio y les recordamos que también estamos en vivo y directo en la página teleuniverso tv punto com. Damos seguimiento muy de cerca a las situaciones que ha provocado la vaguada que incide sobre la República Dominicana y de hecho varios puntos del país, específicamente de la zona norte de la República Dominicana, se han visto afectados este jueves producto de las fuertes lluvias, torrenciales aguaceros que se han registrado. Una lamentable situación producto de este tema es que una mujer murió tras caerle encima una pared debido al deslizamiento de tierra que se registró en Constanza, provincia La Vega. La víctima ha sido identificada como Isidra Pichardo Almonte, una dama de 56 años de edad. Están viendo imágenes de cómo se encontraba esta tarde la zona de Constanza. Las severas inundaciones han dejado como resultado la destrucción de gran parte de la producción agrícola. Saben ustedes que esta es una parte eminentemente agrícola en este conocido municipio de Constanza, pero además afectaron calles en diferentes sectores del mencionado lugar. Los aguaceros causaron el desbordamiento del río La Descubierta y afectó la construcción del camino que está siendo ejecutado por el gobierno. Asimismo, se reportó también la crecida del río Constanza y Pantuflas que aumentó considerablemente su caudal. Desde ya, pues se espera entonces que la asistencia del gobierno pueda llegar hasta esta zona porque la verdad que los efectos han sido bien nocivos a raíz de estas lluvias que se registraron este jueves y que se prevé puedan continuar durante las próximas horas. La vaguada pues ha de dejar fuertes lluvias para este viernes también, así que hay que mantenerse en permanente atención a todos los boletines que emitan tanto el COEONAMED así como otros organismos de socorro. Producto de estas lluvias también, pero ya en la parte de Santiago se reportó pues el colapso de una pared que cayó encima de una vivienda, pero también inundaciones en barrios y en las principales calles y avenidas de esta ciudad generó un gran taponamiento en las principales calles y avenidas. Inocencio y Encarnación ha dado seguimiento al tema y nos amplía más en la siguiente historia. La torre en San los Lluvas se extendieron por casi una hora causando el colapso de una de una vivienda en la calle 2 de Santiago Oeste, en la cual estaban dentro María Mercedes Torres López, una mujer con discapacidad, quien narró fue auxiliada por vecino del lugar junto a la señora Socorro Sosa. No, yo estaba ahí dentro de la casa y esa pared derrumbó ahí y había una niña ahí conmigo y me salió huyendo y dije, ¿qué? Ah, que se está cayendo la pared y me agarró y me sacó huyendo para afuera, ¿no? Después que pasó el agua, ella se le... ella está secotada arriba del techo de la casa. ¿Estaba durmiendo ahí? No, yo estaba durmiendo ahí. La lluvia causaron además estrago en las calles y avenidas Sábado de Estrellas Adaral, 27 de febrero, secundalación sur, Antonio Guzmán La Herradura y frente al hospital periátrico doctor Arturo Grullón, así como el centro educativo José Armando Bermúdez Roche, que se convirtió esta zona en un río improvisado afectando los sectores también de Ejido, Raffey y otras zonas. ¿Qué conocido, verdad? Sí, hay mucho divertido. Sí, ahora en los vehículos y no sufrimiento, pero cómo está, es una presencia. En un momento, pues les huela a los niños, porque los niños cuando llueven, ellos se tanquen esa agua y les huela llena de agua. Cada vez que llueve, en la calle se pone que no se puede pasar y las casas por ahí, por ahí abajo, se ponen llenas de agua. Usted sabe que Santiago es amor y es el descuido de que tiene, vamos a decir, autoridades o la curiosidad de uno mismo, porque uno es descuidado, metiene la basura en la calle. Esto se pone, miren, ¿quién pasa por ahí? ¿Y será para jugarnos a nosotros? Nosotros vamos a tener que mudarnos de aquí, porque esto es río. El camión viene, sacarla, lo que hace que la tira cuando llueve. Entonces se inundó todo. Sí, por eso mismo, que se haga basura. Ante la situación que sufren cada vez que llueve, los residentes de estas zonas vulnerables piden a las autoridades mayor atención. No, nada cruza, tú no ves los vehículos, no se devuelven, porque se tanquen las aguas allá, al final, todos esos registros están tapados. Las cuacas están tapadas, nos vamos a joder aquí un viadeto, porque no viene nadie a limpiar la cuaca. Producto de estas inundaciones, algo taponamiento afectaron este jueves el tránsito en algunos tramos de las principales calles y avenida de Santiago. Miren, esto, pues, naturalmente es producto de la vaguada que dijimos, pero también de la onda tropical número cuatro, que se ha estado manifestando en las aguas del mar Caribe en estos precisos momentos. Hay que mantener esa alerta. Ya hemos hablado bastante de las numerosas cantidades de zonas vulnerables que tiene nuestro país, y por eso somos tan enfáticos en que las personas que habitan en estas zonas, pues, estén pendientes para evitar tragedias mayores. En las redes sociales también han circulado las imágenes del desbordamiento de varios ríos en la zona conocida como la Sierra del Cibao, en la cordillera central. Allí, pues, esto ha dejado incomunicadas varias zonas, tanto de San José de las Matas como Jánico. Algunas de las fílmicas, como ven en sus pantallas, muestran cómo las lluvias torrenciales han causado el rebosamiento del río Amina a su paso por la comunidad de Hinoa en San José de las Matas. Una cosa espantosa. Miren la braveza que llevan esas aguas, y las personas entonces no les queda de otra que esperar a uno u otro lado de una u otra comunidad hasta tanto, pues, se pueda regularizar el nivel de estas aguas, pero totalmente intransitable ese puente, ¿verdad? Ahí en uno de los tramos del río Hinoa. Lamentable situación. En tanto, cambiando de tema, el presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidente Raquel Peña, encabezó un consejo de ministros y directores en el que se abordaron temas de reformas pendientes en el área de seguridad social, así como fiscal, laboral y otras. Estas buscarían ser aprobadas en el próximo cuatrenio que empiece el 16 de agosto. Así lo informó el vocero de la presidencia, Homero Figueroa. Empezamos revisando las tareas que tenemos pendientes con las reformas propuestas por el presidente de la república. Estamos diseñando la estrategia de comunicación. Pues también estábamos analizando los desastres, efectos del cambio climático en la república dominicana. Comenzamos hace 15 días con un tornado en la línea noroeste, específicamente en Montecristi. En otro tenor, falleció próximo al mediodía de este jueves una persona que resultó herida durante el asalto que se registró en la sucursal del Banres Reservas, en el sector La Barranquita de esta ciudad de Santiago. El deceso de Ambioris Núñez se produjo en el hospital regional José María Cabral Ibaez, donde estaba ingresado desde el pasado viernes 24 de mayo, día en que se registró el hecho. El vocero de la policía, Diego Pesquera, compartió detalles de la situación. El señor Ambrosio de Jesús Núñez se encontraba en el área de parqueo a la espera de que su señora esposa realizara una transacción bancaria en la institución bancaria que había sido momento antes asaltada. Penoso esto y mientras tanto entonces se espera la captura de dos de los siete involucrados en este hecho y de hecho, valga las redundancias, se dice que son los cabecillas de esa estructura que ejecutó este acto delictivo y criminal. Vámonos a una pausa y el regreso más de Noticiero Universal. Vamos a continuar compartiendo detalles sobre la situación del tiempo, mucha lluvia sobre la República Dominicana, específicamente sobre la zona del Cibao, así que no se muevan. Vamos a compartir ahora imágenes de la situación que se vivió hoy en el Palacio de Justicia de Santiago. Tenemos, teníamos ya dos días compartiendo la información que relacionaba el señor Álvaro Francisco, quien estaba primero acusado de violación a una menor antes de ayer. Ayer entonces reportamos la información de su muerte en la carcelita del Palacio de Justicia, presuntamente por ahorcamiento. Hoy, familiares y allegados fueron con su cadáver en el ataúd para protestar contra las autoridades por la situación en la que esta persona perdió la vida. Asimismo, y en otra información, anoche hablábamos de un robo que se había reportado en un sector de Santiago. Efectivamente, la Policía Nacional confirmó este hecho en una residencia particular del sector Las Carmelitas, pero desmintió entonces acciones de violencia en contra de las víctimas o que éstas hayan sido amarradas. Así lo dieron a conocer desde la vocería de la institución en esta zona que representa Fiordaliza Popa. Vamos a escuchar sus declaraciones. La Policía Nacional en esta dirección regional ciudad o central definiente informaciones que están siendo difundidas en las redes sociales en torno a un robo realizado en un residencial ubicado en el sector Las Carmelitas, de esta ciudad, donde están comentando que autores penetraron ejerciendo violencia, encapuchados y dejando personas amordazadas en el lugar. Mientras, y ya en asuntos comunitarios, miren, los residentes del proyecto Las Charcas dicen que se sienten desamparados y huérfanos. Hay una preocupación allí por una ola de robos y asaltos que supuestamente tienen ascuas a las personas que habitan en esta parte de Las Charcas. Esto es al sur de la ciudad de Santiago. Ante la situación, están exigiendo mayor patrullaje policial. La Policía Nacional en esta dirección regional. Lo atracaron, yo lo mandé para aquel lado y bajando ya el puente, ahí lo antecedieron dos jóvenes en un motor. Bueno, sí, uno está poniéndose feo en esta cuestión. Es decir que yo les exhorto a que pongan más carácter aquí. Muchos, muchos están atracando por aquí. La policía no hace caso, no va a la policía a ponerle a querella, ellos no hacen caso. Yo no sé por qué. Ellos tienen que hacer caso, porque si ellos no son cómplices, ellos tienen que hacer caso. Bueno, el tema está para prestar atención, no solamente a altos niveles como son los robos a las entidades bancarias, sino también a esos niveles en donde los robos, los atracos, los asaltos, pues como ven ahí en las charcas, tienen a la gente con el grito al cielo. Hay que procurar tener resultados, ¿verdad?, en cuanto a la seguridad ciudadana, porque no podemos permitir que el tema se salga de control mucho más de lo que está. En la mañana de hoy, ya volviendo al tema de las lluvias y las condiciones del tiempo, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta en esta zona de Santiago encabezado por la Gobernadora Rosa Santos y el Director de la Defensa Civil Francisco Arias, estuvieron compartiendo detalles de los trabajos que se prevén para esta temporada de huracanes. Y esta temporada nos obliga, como Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, a organizarnos para estar preparados ante cualquier eventualidad. Este plan de contingencia que la señora Gobernadora ha puesto en vigencia a partir de ahora, el cual no declaramos en sesión permanente. Estamos de vuelta con más. La Oficina de Atención Permanente en la provincia de Duarte ha dictado tres meses de prisión preventiva contra Moisés David Martínez, tras ser señalado como responsable de violar a una menor de edad. Pero no solo eso, sino que primero le habría dado drogas, la habría drogado junto a otros dos jóvenes que supuestamente participaron en este hecho para posteriormente cometer la violación. En este caso se trata de una persona que se llama Moisés David Martínez. Él, conjuntamente con dos ciudadanos más, están acusados de haber violado a una menor de edad. Antes de él, la drogaron y entonces abusaron los tres de él. ¿Sabes? Es algo abejante. Quisiera mandar un mensaje a la ciudadanía, sobre todo a los hombres abusadores que no respetan la minoría de edad de una niña. Vamos a ver cómo sigue la situación del doctor Manuel Lora Perelló. Recordamos que tuvo un episodio lamentable en donde se golpeó la cabeza, ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente varias veces, está en cuidados intensivos, pero el más reciente reporte de su condición de salud lo compartió el director del hospital, José María Cabral Ibaez, el doctor Bernardo Hilario. Dice que estuvo visitándolo y nos actualiza sobre cómo sigue avanzando. Nosotros hemos estado muy empapados de lo que es la evolución de cómo el doctor está evolucionando cada día. Nosotros, desde el primer día, incluso yo mismo estuve en sala de cirugía y fui uno de las personas de los que los recibió el doctor en la emergencia. El primer día fue llevado a sala de cirugía, como ya se había comunicado, donde se le había drenado una colección que tenía en la región craneal y posteriormente, al día siguiente, es decir, el lunes, también fue intervenido quirúrgicamente, donde volvió a drenarse la acumulación de hematomas que tenía en el cerebro. Vámonos nuevamente a Constanza. Compartimos unas imágenes lamentables y un hecho trágico también, ¿verdad?, producto de las inundaciones, pero en otro tema también. Hoy, los agentes de la Policía Nacional en el departamento de Constanza informaron que apresaron a tres sujetos señalados como presuntos autores de perpetrar un robo en una villa en construcción. Este hecho ocurrió en horas de la madrugada y, pues, tras este trabajo, la policía y el Ministerio Público lograron, durante allanamientos, capturar a estas tres personas. Fueron informados de que en horas de la madrugada del día de ayer, individuos delincuentes sustrajeron herramientas, así como también otros objetos, de una villa que se encontraba en construcción en el municipio de Constanza. Inmediatamente, de manera oportuna y en tiempos récords, y a menos de 12 horas, se realizaron allanamientos coordinados por el Ministerio Público, donde resultaron detenidas tres de las cuatro personas señaladas. Vamos a cambiar de información nuevamente y nos vamos al ámbito legislativo, pero ya ahora, en este proceso de transición y los cambios que vienen para la nueva gestión, suman siete, al menos, los experimentados legisladores. Entiéndase que han acumulado muchos años en las cámaras de nuestro país y que van a tener que salir a partir del 16 de agosto. Indira Vázquez ha preparado una historia con algunos detalles importantes. Veamos de qué se trata. Las recién concluidas elecciones representan una transformación del Congreso Dominicano, quedando fuera destacadas figuras que fueron ministros, exministros, dirigentes políticos y legisladores experimentados. Uno de los casos es el de José del Castillo Sabiñón, quien representaba a Barahona. El legislador también es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, y fue ministro de Industria y Comercio. También Sabiñón presidió el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones y no logró continuar en su curul, en su provincia sureña. Tampoco repetirá Bautista Rojas Gómez, quien de igual modo cuenta con una amplia experiencia gubernamental y política. Fue ministro de Salud Pública en dos ocasiones y ministro de Medio Ambiente en los gobiernos del PLD. Actualmente es representante de la provincia de Hermanas Mirabal y no logró los votos suficientes para continuar en la curul. En el caso de la Cámara de Diputados, figuras como Rafael Alila Alburquerque, quien fue la primera mujer en presidir esa Cámara y también fue embajadora del país ante Taiwán, tampoco logró los votos suficientes para continuar en su curul. Otro experimentado que sale de las filas de la Asamblea Nacional es Rubén Maldonado, un político de larga data y experiencia que como diputado celebró un amplio espacio en el Congreso llegando a ser vocero del PLD y posteriormente de la Fuerza del Pueblo. Aunque él externó sus aspiraciones de ser senador, posteriormente logró conservar un espacio como diputado, sin embargo, no logró el apoyo de sus seguidores. Otro que también sale de las listas es el veterano reformista Máximo Castro Silverio, diputado del Partido Reformista Social Cristiano, quien perdió las elecciones y tampoco repetirá su cargo, quien al igual que Lila Alburquerque tiene 38 años en esa posición. Al poder legislativo, figuras como Víctor Suárez, Dionis Sánchez y Farideh Rapul, tampoco repetirán. Lo mismo ocurre con Víctor Fadul.